ok ok este es el vídeo número 576 del curso de proyectos de software donde quedamos estamos realizando las capturas de pantalla una primera captura de pantalla podría ser digamos el sistema de archivos el sistema de archivos que el sistema de archivos me equivoco me equivoco la estructura de directorios podría ser la carpeta raíz así como está vamos a hacer realizar esta captura de pantalla entonces guardamos la captura como tal y utilizo una aplicación que se llama green shot green shot para hacer estas capturas de pantalla así rápido 02 estructura archivos directorios entonces acá podríamos escribir es 5.1 estructura de archivos de archivos y directorios ok entonces básicamente replicó la forma de inserción de imágenes que está acá arriba aquí sería la estructura de archivos y directorios y la imagen se llama copiar el nombre para ser preciso es esta ok otra captura de pantalla podría ser dependencias dependencias o módulos python copio esto al portapapeles pego el ejemplo de inserción de imagen realizó una captura de pantalla del contenido del archivo requirements punto txt este archivo guardamos guardamos la imagen y la podemos llamar como 03 dependencia dependencias python este es el nombre del archivo podemos cerrarlo y pegar aquí como tal el nombre del archivo sin la extensión parece que pegó todo a ver ok que así y cambiamos este mensaje y acá era dependencias cuál otra imagen podríamos incluir 5.3 a ver 5.3 podría ser la ejecución del proyecto escribimos aquí ejecución del proyecto desde la terminal entonces voy a cancelar aquí la ejecución clear cls oculto este panel creo que así está bien escribamos flags y yo creo que así está bien le damos en guardar y escribimos aquí 04 ejecución proyecto desde terminal ok ok vayamos hasta el final peguemos el modo de inserción aquí primero el nombre de la imagen sustituimos este fragmento de texto y el texto guía es este vale 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 realicemos un commit que diga aquí eh capturas de pantalla para archivos y directorios dependencias y ejecución del proyecto subimos subimos esos cambios al repositorio remoto podemos ir a la página presionamos control r y ahí está la captura de pantalla dependencias o módulos python este quedó mal vaya porque ah faltó la extensión punto png era necesario perfecto ehm 5.4 podríamos escribir otra captura de pantalla podría ser esta misma de aquí e inicio de sesión pantalla de inicio de sesión a ver pegamos esto ok 5.5 ehm parqueos activos ok esto sería 0.1 0.5 parqueos activos copiar este nombre de imagen al portapapeles a ver entonces iniciemos sesión en el sistema por aquí con el señor donde está ah este seleccionamos la sede ok ahí está realizar una captura de pantalla todo este ancho alto y el nombre de la imagen escribamos aquí parqueos activos perfecto pantalla de inicio de sesión y parqueos activos activos ok control r falta subir los cambios al repositorio remoto ahí se van control r ejecución del proyecto desde la terminal pantalla de inicio de sesión y parqueos activos parqueos activos parqueos activos entonces no basta con escribir el código por lo menos en un repositorio sino además documentar para que la persona que visite nuestro repositorio tenga contexto de lo que hay ahí disponible vale ok qué más podríamos hacer incluir otras capturas de pantalla yo creo que las podríamos realizar en el siguiente vídeo por ahora dejamos así vale hasta la próxima gracias